Isadora descubrirá el secreto de Camila. Este deseo de quedar separada de mi hijo tan rápidamente ¿No tiene que ver con que encontraste ya un nuevo amor? ¿Qué tipo de preguntas son esas, Isadora? Y Alonso recibirá un golpe en el orgullo. No te quedes callada porque sé perfectamente que tienes un amante, Camila. Amor bravío, lunes a viernes, 10.20 de la mañana y 7.40 de la noche. Solo por telenovelas. ¡Gracias!